Regreso y fíjense que ahora sí vamos con la gordita Galindo, lo que dijo de que Daniela está bien, está grabando con Pedro Ortiz de Pinedo. ¿Cómo se llama la novela? Se me olvidó. Amor no, algo amargo. Amar, se llama Amar. Ok, entonces está grabando Amar con Pedro Ortiz de Pinedo y está bien, pero esto dijo la gordita. María Elena Galindo, hermana de la fallecida productora teatral Tina Galindo, dejó en claro que Daniela Romo no está grave, tal y como lo aseguró una revista de espectáculos. Está perfecta, está haciendo su novela, está trabajando de sol a sol. Ayer estuvo todo el día en el back lot del Estadio Azteca, hoy está en Televisa y así ha estado trabajando. Tuve una caída y ya, pero está perfecta, está mejor que nunca, como que se rehabilitó. ¿Alguna fractura, algún esguince, un golpe fuerte? La verdad, la verdad, no sé, aunque no me lo crean, no sé qué fue lo que le pasó, pero está perfecta. El estado de salud es estable en este momento. Ella faltó 10 días, faltó 10 días a las grabaciones, pero ya lo repuso con mucho tiempo de grabación. Ahora está más tiempo en Televisa. Mira, te sale un granito y te ponen, le salió un hematoma con pus en la cara. Todas las cosas te las agrandan y asustan a la gente. Si yo no hubiera sabido que está trabajando, me hubiera asustado de todo lo que salió. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Bueno, pues estamos de regreso, entonces ya esténse tranquilos. Afortunadamente, mi Dani querida, está bien de salud, muy bien.